que corresponde al mes de mayo de este año. La variación de precios que hemos tenido en el mes de mayo de 2024 ha sido de 0,63% y con lo cual tenemos una inflación acumulada de 1,95%. Y esta variación de la inflación de 0,63% está explicada en primera instancia por los siguientes productos que, como podrán ver, son básicamente alimentos que están vinculados a periodos del calendario agrícola, pero también está vinculado a los fenómenos climatológicos que hemos ido hablando las últimas semanas. El primer producto que explica las variaciones positivas es la carne de pollo, el segundo es el tomate, como se va repitiendo en los dos últimos meses, el tercero es la cebolla, el cuarto es la arveja, el quinto es el locoto y el sexto es el ítem de trabajadora del hogar. Aquí lo que podemos ver es que de los seis productos que tienen mayor peso en la explicación de la inflación para el mes de mayo, la mayoría están vinculados a lo que son fenómenos climatológicos, como hemos ido hablando. Y en los últimos días, uno de los productos que más relevancia ha tomado en el país ha sido el tomate. Y como habíamos explicado en otras oportunidades, el tomate y varios de estos productos han sufrido dos efectos climatológicos importantes.